Les vengo a cantar un son Mujer que llega a los treinta, guapa virgen y sin mañas Mejor es que se decida o le sale en telaraña Eso sí que sí, sí que no lo creo, que no hay como yo Cuando me paseo, luciendo este taller, no hay quien se calle Cuando me cimbreo, al cruzar la calle Eso sí que sí, que te estás caliendo, de buena que soy Irás al cielo, y si al cielo voy Habrá una fiesta, y nuestro señor pondrá la orquesta Eso sí que sí, sí que no es bonito Que tu amor por mí, sea tan chiquetito Recuerdo que me dijiste que nunca me olvidarías De pasadita pusiste tus manos junto a las mías Y me jura este cariño, ofreciéndome tu amor Y ahora ando paseando un niño, que se llama Salvador Eso sí que sí, sí que no lo creo, que no hay como yo Cuando me paseo, cuando me paseo, luciendo este taller No hay quien se calle, cuando me cimbreo, al cruzar la calle Eso sí que sí, que te estás cayendo, de buena que soy Irás al cielo, y si al cielo voy Habrá una fiesta, y nuestro señor pondrá la orquesta Detrás de la nube, viene la tormenta Detrás de mi amada, en lo que se sienta La cena fue buena, el vino mejor Vamos a la casa, pa'l postre, mi amor La cena fue buena, el vino mejor La cena fue buena, el vino mejor La cena fue buena, el vino mejor De domingo a domingo, de domingo, de domingo a domingo Yo te vengo a ver, cuando será domingo Una flecha en el aire, una flecha en el aire, tiro cupido Y la tiro jugando, y la tiro jugando Y la tiro jugando, y la tiro jugando, de domingo, de domingo, de domingo a domingo, de domingo a domingo, te vengo a ver Cuando será domingo, cuando será domingo, de domingo, ya, yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Sing, 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 party sing Der ganze Saal ist schon in Stimmung Sing, 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 party sing Ay, 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 ay Yo bien quisiera 이를 des Optimizin ¿Qué tal ya o Música 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 De Ti"... ¡В Events En Sand! ¡Voldra Ia Ia, hoy tra respected! ¡Suscríbete al canal! 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 También piensa en mí, cuando quieras, quitarme la vida, no la quiero, para nada, para nada, me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando besas, cuando llores, también piensa en mí, cuando quieras, quitarme la vida, no la quiero, para nada, para nada, me sirve sin ti, no puedo vivir, si me faltas tú, no puedo vivir. No puedo vivir, si me faltas tú. No puedo vivir, si me faltas tú, no puedo vivir. No puedo vivir, si me faltas tú. 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 ¡Gracias! 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 Fiel, espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras líderes ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero con etalo, que del tajo entre las aguas reciamente se templó, se templó. ¡Gracias! 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 Un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Gracias por ver el video.